El Hombro Araña El que no la vio una la vio varias veces Pero tiene algunos spoilers Así que también aprovechemos para decirles ahora Que si no vieron Avenger Endgame Están esperando a cobrar el sueldo Vamos a hablar de cosas que capaz que le estropeen la película Así que vuelvan un rato Pero nos dan en esta nueva mirada Varias pistas del futuro de lo que será el UCM Incluyendo creo que sobre todo los multiversos Que bueno, es algo de lo que ya nos estaban preparando Pero aparentemente, esto no es seguro, por supuesto Tendría la primera incursión en live action O sea, películas con personas Dentro de esta nueva entrega del Hombro Araña Así que Juan Manuel ¿Qué te pareció esta primera mirada? Me gustó, está bien O sea, desarrolla un poquito más Lo que fue el primer trailer O sea, sin duda la introducción que hace Tom Holland Al respecto de que está muy cargado de spoilers de Endgame Es importante Y bueno, a mí me da muchísima curiosidad ¿Qué van a hacer con esto de los multiversos? A la vez que me da mucha curiosidad Todo lo que rodea al personaje de Misterio Interpretado por Jay Shinnenhall Después quería preguntarte A ver qué opinas vos Y si va a ser el villano de la película O si va a ser un co-protagonista Y un héroe No, no te voy a responder eso Pero te voy a decir otra cosa Para que lo desarrolles vos A mí me llamó la atención Que cuando Que unos días antes que se dijera Que iban a mostrar este trailer Los hermanos rusos dijeron A partir de esta fecha Hay open season para hablar de spoilers Lo que a mí me dio a suponer Que sabía que iban a poner el trailer Y obviamente fue lo que pasó Pero también sentí por ahí Y no leí la noticia Porque yo no soy de leer noticias Pero vi un titular en donde decía Que como que Tom Holland Daba a entender que esta versión de Misterio Iba a dejar insatisfecha a varias gente O que, y después leí que el final De esta película Iba a dejar insatisfecha a mucha gente Asumo que No pudo meter la pata a dos veces Y que ambas cosas están relacionadas No sé si es a eso a lo que te referís No Lo hablaremos después Yo sigo extrañando O sea El Spiderman neoyorquino Me parece que Sacándolo de ese contexto Spiderman Pierde Veremos que sucede En sus vacaciones italianas Para Peter Parker Pero A mí me falta Me sigue faltando ese condimento Que bueno, no lo voy a tener Sea lo que sea Mi reacción a la película No voy a tener Esa parte Pero bien Me parece que Es un buen trailer Sigue veniendo bien la película Y bueno A esperar a Julio A ver como sigue La colaboración entre Marvel Y Sony A usted Alberto Que impresión le dio A esta segunda A los Admiradores Del Hombre de la Araña Lo van a ver Con un traje nuevo Que Lo había diseñado Tony Stark Y se lo daba ya En Los Vendadores El fin del juego Y ahora lo tiene Lo va a lucir Y aparece también El bueno de Happy Hoag Que aparece Al menos en el trailer Aparece varias veces Conversando con Perdón que lo interrumpa Pero ¿sabe qué me pasó? Ayer completamente de casualidad Vi a Iron Man 1 de nuevo Y realmente estoy Tan acostumbrado A que ahora Happy Hoag En este horde Gordo Que cuando lo vi En Iron Man 1 flaco No lo reconocí Es un buen actor Y buen director Excelente Que interpreta A ese personaje Y me parece Un personaje Que a mí Me intrigaba El personaje De Samuel L. Jackson Yo lo escucho bajo ¿Vos lo escuchás bajo También Juan? No O sea Un poquito Pero no Nada Lo tengo que bueno Al máximo Y a vos te escucho Hasta alto Y a él Lo sigo escuchando bajo Si puedo hablar Un poquito más fuerte Alberto Le agradezco En el trailer Aparece un personaje Que a mí me interesaba El personaje de Samuel L. Jackson Que aparece aquí Enigmático Que le pide A Peter Parker Que colabore O al menos De la entender Y el personaje nuevo Que hablaba Juan Manuel El misterio Que posiblemente sea El malo Pusiendo un traje Muy vistoso No sé si lo que Mucha referencia Al ordenador Yo creo que El único traje Medio común Y corriente Que hay Es ese todo negro Que tiene el hombre araña Que es el Stealth Que vendría a ser Como el Para estar Tipo ninja Pero Todos los otros Que hemos tenido Y no solamente De parte de Marvel Sino hasta De DC Casi que han hecho magia Porque yo sinceramente Hasta hace un par de años No se me pasaba Por la cabeza Que podíamos tener Un traje de acuador Aquaman Con los colores Característicos De Aquaman Tan bueno Como el de Jason Momoa Y Lo mismo que el misterio Que era un personaje Que tenía una pecera En la cabeza Y acá realmente Lo hacen Espectacularmente bien Y no solamente Lucen muy Pero muy bien Con ese casco Sino que el traje En sí Como bien dice Alberto Está impresionante La verdad Que hay que sacarse El sombrero con eso Este Bueno Con todas las cosas Que está logrando Hollywood En los últimos tiempos Pero Antes de empezar El trailer Les quiero contar una cosa Porque para los que lo vieron Se habrán dado cuenta Como ya dije Que Tom Holland Empieza con esta advertencia De que si no vieron Avengers Acá Capaz que le podían dar Un spoiler Pero a la vez Hace como dos o tres semanas A mí me pasaron Otro video De Tom Holland Que se ve que grabó Ese mismo día Porque tiene el mismo fondo Y la misma ropa En donde le está hablando Específicamente A la gente de Uruguay Para que compre Las entradas Este El día Que empiece La venta De entradas Anticipadas Creo que Todavía no pasó ¿No? No, no, no Falta mucho Este No, bueno Va a ser Más cerca de mediados De junio Me lo espero Bueno Yo lo hice Lo subtitulé Me dijeron Que iba a ser El primero Que le iba a dar a conocer Así que Vamos a ver Si tengo la oportunidad De hacerlo Y no por los motivos Que creen Este Aunque también Decir eso Sería dar spoiler De mi vida Pero este Creo que Que Me asombra El hecho De que lo tengan Todo un día Esclavizado Haciendo estos videos Porque por lo general Nosotros no tenemos Estos Estos Intros Con los actores Hablando Específicamente Uruguay Sino que como mucho Y en el 90% De los Los trailers Capaz que le hablan A toda Latinoamérica O por ejemplo Lo hacen para Cadenas grandes Tipo Cinépolis Que acá en Uruguay Ni siquiera existe Pero para países chicos Digo Capaz que para Argentina Y Brasil Sí Pero para Bolivia Y hasta Chile Tal vez no lo hagan Uruguay definitivamente no Así que el pobre Tom Holland Se ve que se tuvo que pasar Toda una tarde Haciendo estos videitos En cuanto al trailer Más o menos Se dio todo lo que sabíamos Y creo que también La muerte de Tony Stark No creo que haya sido Algo que no intuíamos Desde el trailer anterior Cuando veíamos que estaban Entregando un cheque premio Happy Hoggan Estaba en la vuelta La tía May también Y no se veía Tony Stark Pero creo que la gran novedad Son los multiversos Que si no me equivoco Era algo sobre lo que yo estaba Comentando la semana pasada O la anterior Que creo que es lo que les va a servir Para arreglar todos los problemas Que ahora va a tener El universo cinemático de Marvel Por partida doble Tanto porque creo que va a tener Que unir los dos universos De Marvel y Sony Que tienen personajes Que comparten Como porque también Ahora dentro de Disney Tienen Todos los personajes Que antes eran de Fox Así que Si no O sea Yo estoy apostando Que no van a ser Una historia toda continua Como hemos tenido hasta ahora Con Los Vengadores Sino que lo van a contar Por separado Y creo que la forma De hacer eso es Usando universos paralelos Que en una de esas ¿Por qué no? Se pueden terminar cruzando A la vez de que también Creo que fue una muy buena idea El hecho de De que la última película De dibujitos Del Hombre Araña Nos presentara Esto de los multiversos Como para prepararnos Y sobre todo Testear la idea Que obviamente Funcionó muy pero muy bien Hasta habiéndose llevado Un Oscar Pero esto creo Que va a tener Como resultado Que las dos compañías Puedan hacer películas Por separado O sea me refiero A Disney Y a Sony Usando a Tom Holland Capaz que En ambas versiones Sin que tengan que ver Mucho A no ser que en algún momento Se crucen O sea Tom Holland Puede hacer una película Ahora con Venom Pero después Puede hacer otra Con los Vengadores 5 O para ustedes Esta idea De los multiversos ¿Cuál será El plan Atrás de ella? No Sin duda Lo que dijiste Es acertado Posiblemente Sea eso Alternando ¿No? Yo también creo Que esta Entrada Introducción Al multiverso Va a solucionar Muchos problemas Temporales Que Que han aparecido En las películas De Marvel Y a la vez Que puede conectarlas Bueno Con Todo lo que está Haciendo Sony Y bueno Con la adquisición De Fox Todo lo que son Los X-Men Y los 4 Fantásticos Va a ser interesante O sea Cómo responde El público A eso Porque No sé Después de lo que fue Endgame Que bueno Acá Veremos cómo Respondió El mundo A A A Como se puede decir A la marcha atrás Del chasquido De Thanos Este No sé Este Va a ser Muy extraño Este Perdón Perdón Que te interrumpa Juan P G M M G C O algo así Que nos está diciendo Que se siente bajo Se nos siente bajo A todos O se le siente bajo A alguien en específico Dejarnos saber Así Tipo Podemos funcionarlo Porque Creo que andamos Más o menos Todos en el mismo volumen Perdón Juan Continúa No A lo que iba Es que Va a ser extraño Cómo conecta Los multiversos Todo lo que es el universo De Marvel Con Las historias Que quieran tener Para las siguientes fases Este Yo Me da mucha curiosidad Cómo van a hacer eso Y si el público Va a seguir Cumpliéndoles O sea Si van a seguir Teniendo películas De billones de dólares Spiderman Lo va a hacer No hay Mucha duda Sobre eso Me parece Pero Tengo mucha curiosidad Cómo va a ser Este Cómo sigue la cosa Que está Bueno Está muy Muy ligado Con Nuestro siguiente tema Pero Pero Terminemos con este Primero Si Otra cosa Que me llamó la atención Es que están dando Y esto sinceramente Creo que tendría que haberlo Un investigado Pero no sé si Ustedes que son más Adeptos a buscar información Por ahí Capaz que lo saben Pero se están refiriendo A que el universo 616 Vendría a ser Las películas de Marvel Que conocimos hasta ahora Y el misterio Vendría Del universo Que es de ¿Cómo se llama? La Spiderman UK Pero mi pregunta es esta Hasta ahora El universo cinemático De Marvel No tenía su propia Numeración ¿En qué sentido Lo decís vos? O sea El universo cinemático De Marvel No era la 1529 O la 0000 Creo que no Yo lo que leí Hace unos días Es un detalle Muy pequeño Supuestamente Bueno Voy a decir Un spoiler de Endgame Por las dudas Que hay gente Todavía no la vio Cuando vuelve Ant-Man Después de Entrar al Al reino cuántico Y pasa la rata Y toca unos botones Él vuelve A la Tierra 616 Esto conectaría Todo lo que sería El universo Cinematográfico De Marvel Con Esa Referencia De los cómics Claro Lo que me llama La atención Es esto O sea Si Si está El universo De películas Que hemos conocido Hasta ahora Es el 616 Va a querer decir Que nunca se va a cruzar El cómic Con las películas Porque el 616 Este 16 No es el mismo 16 de los cómics Exacto Por eso yo pensaba Que esto tenía que tener Otra designación Correcto O sea No asumo Que no lo viera O sea que Digo que también Creo que Tiene que ver Con otras cosas Que yo decía Es alguna semana Digo porque Si al día de hoy Por ejemplo Alguien va a ver Las películas Y quiere Ir a leer los cómics El de El de Thor Se van a enterar Que es Jane Foster Ahora es Thor O el de Iron Man Se van a enterar Que es esta muchacha Afro Entonces Digo ni siquiera Ahí es que tenga Mucho que ver Sé que Esta numeración Creo que La inventó Michael Moore En algún momento Y nadie Sabe exactamente Por qué Es que existe El número Pero Pero yo suponía Que Que esto Tenía que estar Con otra numeración Pero obviamente Este No va a pasar En el caso De que esto O sea Le pregunto A los dos Piensan Que esto va a querer Decir que Tom Holland Va a hacer películas Con Marvel Con Marvel Y con Sony O que van a juntar Todos los personajes Y por ejemplo Traer a Venom A pelear Contra Contra Thor Bordo Yo creo que eso De juntar personajes Le dio resultado Entonces por ahí Pueden seguir Juntando personajes Y compartiendo Historias Historietas ¿Verdad? Es una opinión Yo me parece Que El compromiso Marvel Sony Va a estar Solo con el personaje De Spider-Man Me parece que Sony Se va a quedar Con Venom No sé Al final Si va a salir Lo de Kraven de Hunter Jared Leto Está filmando Morbius Ahora Pero me parece Que van a seguir Aparte Esas dos cosas Si hace Desde que iniciamos Este programa Creo Hay que estamos Preguntándonos Cómo es el tema Del personaje De Spider-Man Con Y su vínculo Marvel Sony O sea Supuestamente Hay Ya estipulada Una tercera parte Con Tom Holland Y Después No sé Qué va a pasar Este Y no sé Si En algún momento Veremos Al Venom De Tom Hardy Este Intercalado Con Con el Spider-Man De Tom Holland O Morbius O lo que sea No sé Pero bueno Este A seguir esperando En que se resuelve Ese dilema ¿No Tom Holland Como El hombre araña A mí ¿Cómo? No me convence De todo No 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 Pero Al primero Al primero Y prefiero Al segundo Antes que Tom Holland Lo que pasa es que Tom Holland Es quizás El El más parecido Al Peter Parker De De los cómics Alberto Este O sea A ver Hay que ir Al punto De que Bueno Es Es realmente Un adolescente Más allá De que Ahora tiene 22 23 Y de que Bueno Toi Maguire Era Casi Casi Treinta Añero Cuando agarró El personaje Andrew Garfield Empezó a ser De El personaje De 17 Años Cuando él Tenía 27 Claro Claro Es como que Me pongas A mí Adolescente Y Chao A mí De flaco Este Si Si me parece Que le ha dado Un toque Muy Distinto A lo que Hicieron Tanto Maguire Como Garfield Y A la gente Le ha gustado Y a mí La verdad Me ha gustado Mucho Este Es Es un Peter Parker Muy Millennial Si se quiere Para mi Para mi gusto Personal Pero Yo A mí Yo no tengo Nada que decir De De su interpretación Al contrario Me parece Me parece Muy bueno Si no A mí Me sigue O sea Cada vez que hablamos De esto En realidad De la imagen Que se me viene A la cabeza Fue aquella No me acuerdo Si fue Conferencia De prensa O entrevista Que hicieron Kevin Feige Y Amy Pascal Juntos En donde Amy Pascal Que es Como la Kevin Feige Pero de Sony Empezó a decir Que se iban a unir Los dos universos Que todos iban a estar juntos No sé qué Y tuvimos La versión De Como tuvimos Sad Affleck Tuvimos Sad Feige Porque Kevin Feige Como que se quedó así Con el gorrito No decía nada Tío Porque obviamente Como que no No era algo De lo que Creo que Por lo menos Él no quería hablar No sé si Los dos No tendrían que haberlo hecho Pero Pero creo que por eso Y también el hecho De que yo Sigo esperando Que alguien le pregunte A Kevin Feige En todos estos Yankees Que están haciendo Que es lo que va a pasar Con los derechos Del hombre araña Pasada a esta película En donde supuestamente Ya no tendrían que correr Sino que tendrían que estar Volviendo a Sony Que es lo que Va a ocurrir Y creo que en estos momentos Sobre todo Porque Sony Ha levantado Tanto la taquilla Como la calidad De sus películas Ya no es un riesgo Más grande Que le presten El personaje Para que ellos No hagan películas A la vez De que también Hay muchos personajes Que se están anunciando Que creo que No funcionarían Al menos no Dentro de los parámetros Que se están diciendo Por ejemplo Uno de los que hablamos Ya hace unos meses Fue Craven el cazador Que Craven el cazador Capaz que Podés explicar a Venom Sin el hombre araña Pero no podés explicar A Craven el cazador Sin que esté cazando Algo o alguien Y por lo general Tiene que Lo que cazas Al hombre araña Y Digo Hasta por ejemplo Una cosa que a mí Me gustaría ver Sería Craven Versus Venom Pero eso no sería La película de Craven Que están hablando Sería Venom 2 En todo caso Venom 3 Si es que Venom 2 Va a tener a Woody Harrelson Como Carnage Entonces Creo que El hecho de que El personaje Aún siendo multiversos Esté En ambas versiones Va a servir El problema Es que creo que va a haber Que diferenciarlo De alguna manera Porque Siempre que se habla Tanto de los viajes En el tiempo Como también Estos personajes Que aparecen En diferentes versiones O varios personajes Al mismo tiempo Por ejemplo Me acuerdo Que era una De las grandes Críticas que había Cuando se iba a hacer Justice League Mortal Que era como La primera película De Justice League Que tenía Como a todos los jóvenes Todos los héroes Más jóvenes Mientras estaban Haciendo la serie De películas De Batman De Nolan Entonces Como que Algunos Se iban a confundir De que Como es que existen Dos Batman A la vez Eso mismo también Se estaba diciendo Por mucho tiempo Que nadie iba a poder Entender a Batman Beyond Porque era un Batman Completamente diferente Y acá Sobre todo Teniendo el mismo Persona El mismo actor Creo que sería Aún más confuso Pero también Podría hacerle Las cosas más fáciles A la gente De Disney Porque obviamente Ahora vamos a hablar De eso En el próximo tema ¿Qué es lo que va a pasar Con los personajes De Fox Que se le están viniendo Los cuatro fantásticos Los X-Men Y lo que también Por el lado de Sony Parece que se estaría Armando como Los Sinister Six Que contra alguien Van a tener que pelear Los Sinister Six Y no creo Que sea Venom Si no es La Hombre Araña Así que creo Que los próximos años Van a estar Bastante interesantes Y veremos también Esto también puede servir No es que veremos Para poder conectar Lo que ya hemos visto Tanto de Deadpool Como de Wolverine Que Si bien Deadpool Está semi conectado Con los X-Men Nunca Hicieron una película En conjunto Y la última De Wolverine Fue algo Completamente independiente Y capaz que ahí Este Puede entrar Lo de nuevo Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final De este video Por favor No te olvides De suscribirte Cliqueando En este icono Que te va a llevar A la página principal Del canal Así podés recibir Las notificaciones De nuestras novedades Y transmisiones En vivo Al cliquear En la campanita Ya que el sistema De YouTube cambió Y no alcanza Solo con suscribirse Para estar notificado Recordá que siempre Podés dejarnos Un comentario Acceder a nuestras Redes sociales O ver los últimos Videos de Noticias Trailers Comentarios de estrenos Y nuestro programa Semanal Sobre el mundo Del cine Para que la sigamos Pasando De película De película